Música Estamos en el taller de soldadura del Centro Meneciano Zamora Joven, este centro ha vuelto a conseguir una medalla de oro en el Campeonato de Castilla y León de Skills Ya hemos hablado con algún ganador de este campeonato de otros centros pero queríamos tener in situ además porque yo creo que es el mejor sitio, no está nada chiscao no piensen que nos vamos a poner a soldar nada pero aquí en el taller del Centro Meneciano tenemos a Raúl Martín que ha sido medalla de oro también en soldadura en este Campeonato Autonómico de Skills y a Manuel Pollo que es el profesor que se encarga de preparar a estos chavales de enseñarles todos los secretos de la soldadura y de prepararles para estos campeonatos yo no sé si a los profesores tenían que dar una medalla ya Manuel Bueno No sea por ir y ir un año y otro y otro Bueno nosotros al final es lo que nos gusta hacer enseñar a los chicos y al final es bueno la medalla quizás que el chico ha ganado y bueno ahí ves un poco pues como ha ido en el curso porque al final tampoco es un trabajo muy específico que hace solo para prepararle para un campeonato al final es un trabajo de dos años que dura el ciclo tenemos un quizás dos premios para los profesores el primero es que el 100% de los alumnos que salen de este grado medio se colocan 100% de contratación durante tres años seguidos y el segundo es que bueno vamos a los campeonatos nos medimos con las otras provincias y vemos que estamos en nivel y que podemos conseguir la medalla de oro entonces bueno quizás ese es el premio no necesitamos mucho más Discurso de entrenador yo con que el equipo gane me conformo Exactamente ahora que está el mundial además pues justo Bueno y a ver el capitán del equipo que dice Raúl Muy buenas Buenas A ver la medalla Venga que llevamos media hora detrás de la medalla A ver no te la cuelgues no hace falta con que nos la enseñes Mírala que bonita Medalla de oro Y no sé si pone que es de... Ah sí que lo pone De soldadura ¿Contento? Sí, mucho ¿Esto cómo se hace? Esto no es una soldadura claro ¿Eso qué es? A ver Es grabado con plasma Con una fresa Bueno Cuéntame ¿Qué expectativas llevabas tú a este campeonato de Castilla? Yo iba a ganar ¿Ah sí? Sí Ah si me gusta un equipo con aspiraciones Sí Cuéntame cómo ha sido la preparación sobre todo de ese campeonato Pues yo llevo aquí dos años estudiando y desde el año pasado me dijo Manuel que si quería ir Y cuando he acabado el curso pues venía todas las mañanas y alguna tarde he venido a prepararme ¿Cuántos días le habéis dedicado a la historia luego después de acabar las clases? Pues desde abril hasta mayo Y no bastante porque tampoco se podía mucho tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Es que las épocas, las fechas no han sido muy buenas además de tener que hacer las FCTs, la formación en centros de trabajo y estar trabajando en sus ratos libres, tenía que venirse si podía un rato por la mañana, si podía un rato por la tarde Aquí a hacer un trabajo extra después de sus 8 horas ya trabajadas a intentar pues eso, organizarnos un poco en el... Además este año ha sido un poco más complejo porque otros años los test projects que son las piezas, los planos de las piezas nos los dan como un mes antes Ahora con el cambio de normativa no hemos tenido ninguna información de los test projects O sea teníamos que preparar lo que nosotros creíamos que podía ser Al final todo son soldaduras, al final da igual que sea una figura de este tipo que de este Pero si es cierto que si tienes la figura exacta pues puedes trabajar ciertos puntos más Pero bueno, no los teníamos y hemos trabajado pues como hemos podido O sea que otros años os daban la chuleta antes y este año no había chuleta Sí, la normativa de los skills decía que como con un mes de antelación te enviaban a los tutores A los tutores te enviaban el test project, lo que es el plano de lo que vamos a hacer en el S, a todos los participantes Este año cambió la normativa, se ha reorganizado esto un poco Y en la normativa decía que nadie iba a tener acceso a los planos hasta el día del concurso Entonces nosotros hemos ido pues a ciegas Soldar es soldar, pero si es cierto que si sabes el montaje y puedes prepararlo un poquito Aunque tengas pocas horas puedes sacar algo más claro Bueno, hemos ido a ciegas y bueno, no ha salido mal, no nos podemos quejar Digo yo Raúl que eso de conocer con antelación el test project es jugar con mucha ventaja Sí, porque si sabes ya cómo va para el montaje y todo lo haces más rápido y te queda mejor Total, que antes de ir, ¿qué preparasteis? Pues piezas de otros campeonatos de otros años y lo que nos parecía si alguna pieza que podía entrar o cosas así Y llegaste allí y te mandaron a hacer estas tres piezas Sí, el primer día hicimos esta y aquella de aluminio y nos dieron primero el plano este, las demás nos las enseñaron Nos dieron el plano, nos dejaban un rato verlo y eso y preparar las piezas y luego ya empezábamos Cuando viste el primer plano, ¿qué pensaste? Pues que era complicado, pero bueno, había que ir para adelante Más complicado de lo que habíais preparado aquí o de un nivel que Manuel ya esperaba Del nivel que esperaba Manuel era más o menos como las de otros años y bien También está bien, ¿no? Tener un profesor con experiencia en este tipo de campeonatos que sabe un poco, más o menos, ¿no? Sobre todo el nivel que te van a exigir y qué es lo que te pueden pedir, ¿no? Sí, él ya sabe bastante de estos, ya ha ido a bastantes campeonatos y sabe muchas cosas Bueno, es el primer día, las dos primeras piezas, esta y aquella de aluminio Y el segundo día, esta otra Solo hice esa por la mañana y ya ¿Y qué pensaste con ese plano? Que era algo de complicado también, pero habíamos hecho alguna parecida, entonces nos dio bien Bueno, cuéntanos, ¿qué complicación, por ejemplo, tenía esta, la primera, la más grande de todas? Pues que nos habían dado cinco horas de trabajo y nos tuvieron que dar otra hora más porque no daba tiempo ¿No acababais ninguno? No, el único que acabé en el tiempo fui yo y me dieron dos puntos más que a los demás por acabar en el tiempo ¿La otra, la de aluminio? La de aluminio, sí, acabamos en el tiempo, estuvo bien La única complicación que había que ir esperando para que no se calentara de más la pieza Porque si no, las soldaduras quedan mal ¿Y la del último día? Esa también tenía, acabé en el tiempo bien, pero también había que ir esperando porque si no se calienta y se carbura por dentro la pieza Y entonces ya te restan puntos Técnicamente, no sé si había alguna cosa que era demasiado difícil o que quisieras destacar porque era, bueno, más asumible de lo que esperabas No, yo era más o menos lo que esperaba, lo había practicado bastante, vamos, las soldaduras durante el curso No sé si supiste que habías ganado enseguida nada más que acabaste de soldar o tienes que esperar a que el jurado valore, puntúe de la nota, tiene su emoción, ¿cómo va esto? Sí, emoción sí tiene, yo sabía que iba a estar entre los dos primeros puestos por las soldaduras de las demás que había visto yo más o menos Pero sí, luego nos dieron el resultado el día 18, que nos hicieron esperar 10 días Así que nos hicieron ir a Valladolid allí a la entrega de premios Ah, o sea, que tú dejaste allí las soldaduras y los aparaticos estos, las piezas, digo yo aparaticos, las piezas Y luego unos días después fuiste a Valladolid a ver el resultado final ¿Dormiste algo esa semana? Sí Lo tenía claro Manuel por aquí Y no sé si, ¿qué supone para ti ganar un campeonato de este tipo? Pues me hace mucha ilusión porque es tan difícil prepararlo y todo Y entre tanta gente que te elijan a ti para poder ir al campeonato Tú llevas dos años, has estado dos años estudiando soldadura aquí Has acabado, has hecho tus prácticas en una empresa además de tu pueblo Sí, en la mina de Barro de Copardo, es de Bolframio La empresa se llama Saloro la que la lleva Y ahora has acabado las prácticas y ya tienes trabajo Sí, me van a contratar allí de mantenimiento Ahora andamos montando las instalaciones para abrir la mina ¿Tú sabías desde hace mucho que querías ser soldador o esto lo descubriste por el camino? Desde hace unos años, sí, porque mi padre aparte también tiene un taller de soldadura Y si no entraba en la mina o eso, pues me quedaría yo con el taller Entonces estudié esto para especializarme ¿Y has aprendido mucho? Sí, bastante De no saber nada, llegar a ganar un campeonato, pues está bien Te pregunto porque a lo mejor con tu padre habías hecho allí tus cosillas Había soldado poco, no, sabía poco Bueno Manuel, cuéntanos, ¿por qué ganó Raúl técnicamente que tienen sus piezas que no tenían las demás? Bueno, en principio están muy bien soldadas Pero en los campeonatos entran otras cosas a formar parte O sea, él tenía un nivel de soldadura muy bueno durante todo el curso Desde primero se le notaba que tenía una mano muy buena y además trabajaba mucho Que al final es lo que vale, trabajar y trabajar y trabajar Pero después en el campeonato quizás su tranquilidad para afrontar estos retos Que son complicados, porque al final te ves en un sitio muy organizado Con gente de otros centros, alumnos Entonces para ellos que son chavales, que la primera vez que van a un sitio así Pues parece que los nervios a veces te juegan malas pasadas Él ha estado muy tranquilo, confiaba mucho en lo que hacía Sabía que lo habíamos preparado más o menos bien, lo que habíamos podido Pero que él con lo que llevaba del curso, lleva un nivel muy bueno El curso ha sido muy bueno y él ha trabajado mucho durante todo el curso Al final nos hubiera gustado tener, pues eso, 15 días solo para preparar Que no tuviera que estar yendo, viniendo, yendo a trabajar, fines de semana Bueno, al final, bueno, pues es lo que toca Pero sobre todo su buen hacer, su manejo, que es muy bueno Como soldador es muy bueno, tiene muy buena mano Sabe trabajar, es muy hábil trabajando, montando y viendo, visualizando los planos Para luego ver enseguida la imagen Y luego es muy rápido montando, que eso también le da una ventaja Porque el montaje de las piezas quizás sea una parte compleja Aunque lo realmente complejo es la soldadura Y lo que vamos a juzgar es la soldadura Pero hay partes de montaje que también se cuentan Como por ejemplo el tiempo Entonces, él monta muy rápido, es muy hábil, se desenvuelve muy bien Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, al montar muy rápido tienes más tiempo para realizar la soldadura Poderte parar, pensar, analizar un poco Qué tipo de cordón, dónde tengo que acabar Si tengo que meter este encima del otro Bueno, un poquito, todas las cositas que, bueno, que ya las habíamos hablado aquí Preparado, las habíamos hablado durante el viaje Pero que si tienes más tiempo eres capaz de analizarlo más fácil Entonces, eso es muy bueno en él, que es muy rápido Es una persona muy hábil, se maneja muy bien Entonces, muy manipulativamente es súper rápido Entonces, el montaje lo hacía muy bien De hecho, esta la acabó y sacó dos horas a los demás competidores Que dos horas en cinco es bastante complicado O sea, trabajó cinco y a los demás le dimos un poquito más de tiempo Y luego, sobre todo, cuando nosotros hacemos un campeonato Y somos los jurados Lo que hacemos es analizar muchísimos puntos de cada pieza Para que la valoración no sea un Uy, qué bonita, esta es más bonita que esta Y me gusta esta No, nosotros para estas tres piezas valoramos unos 100 ítems Diferentes Entonces, claro, son muchos ítems Son muchas cositas Mediciones muy específicas de gargantas de soldadura De no sé qué Que él ha manejado muy bien y ha sido capaz De dejarlo como pedía Entonces, cada vez que tienes un fallo te van a bajar puntos Y él ha conseguido que se le resten muy, muy, muy poquitos puntos De un total de unos 90 y tantos puntos Se ha sacado casi 90 Entonces, vaya, ha sido un camionato bastante bueno Una duda que me surge, Raúl Cuando te dan los planos, te dan los planos Y te dan las piezas O las piezas las tienes que cortar tú O cómo Las piezas no las daban cortadas Nosotros solo teníamos que unirlas Vamos, hacer el montaje de ellas Te daban las piezas y ya Valga el símil, como un Ikea, ¿no? Bueno, es un poquito más complicado que un Ikea Porque aquí la llave de ayer no te la dan Ah, ¿no? No la necesitamos Y no la llevabas de casa, la llave ayer Bastante complicado Lo que pasa es que son campeonatos que tienen una duración Son una duración Los campeonatos están preparados así Son muchas horas de trabajo El primer día trabajaron ocho horas seguidas Ocho horas seguidas soldando Con el estrés que provoca El primer día campeonato Todos los jurados allí estábamos Uf, encima de ellos Es un tratamiento muy serio Porque cuando piden ayuda o una duda O algo que les ocurre No puede ir la persona Por ejemplo, yo estoy de jurado Además de ser tutor, soy jurado No puedo ir yo solo a atender Le tengo que ir yo Porque soy su tutor Pero viene un compañero Que es otro jurado Para evitar que dentro de la competición Pues oye Le des un tal Entonces, todo eso Muchas horas Si le damos las piezas sin cortar Y las tienen que cortar Además de que tendríamos que tener un montón de maquinaria allí Y plasmas y tal Y tendrían que esperar unos por otros Pues se pasaría en una semana de trabajo Entonces, es muchísimo trabajo para ellos Tampoco se trata Los campeonatos es para demostrar Que pasabilidades La competencia laboral que tienes Pero tampoco es para exprimirlos No nos pasemos Claro, no, no Yo pregunto Hay que tratarlos un poquito bien Y otra duda que me surge Cuando tuviste los planos ¿Qué pensaste? Bueno, que más o menos estábamos En lo que habíamos preparado ¿Ibais de sobrado? No, no, no Ni mucho menos No íbamos de sobrado Pero sabíamos que podían ser cosas parecidas Al final, nosotros no preparamos piezas en sí Sino que preparamos posiciones Tipos de soldeo Cuando pasamos a hacer montajes Pues preparamos montajes similares Muy similares Cambiaban algunas cosillas Pero bueno, eso te da también una pequeña seguridad Y dices, bueno, pues lo que he preparado Lo que yo he elegido Al final es la responsabilidad que tienes Pues hemos acertado ¿Vale? Al final, todos yo creo que sabíamos Todos los tutores Sabíamos más o menos por dónde iban a ir los tiros Porque al final puede cambiar una cosa Aquí nos cambia una cosita Allí nada Aquí otra cosita Bueno Puede cambiar Tú de todas formas intentas trabajar dos montajes diferentes Para que él se haga también a ver el plano A identificar Entonces cuando ve las piezas Dices, bueno, pues por lo menos Más que por el trabajo Porque yo sé que si le cambian el montaje Iba a funcionar más o menos igual O sea, al final te lo cambian Te lo cambian para todos Pero sí que por lo menos Dices, la tranquilidad que le va a dar a él Al ver que la pieza es No es la misma Pero bueno, se parece mucho Entonces dice, bueno, esto ya lo sé Esto ya lo sé Esa tranquilidad que le va a decir Bueno, es parecida a la que hemos trabajado Y él ya empieza tranquilo Que los nerviosos son una parte importante Juegan bastante Juegan, juegan Juegan y a veces juegan malas pasadas Y sobre todo Que lo que se intenta aquí Cuando nosotros estamos de jurados Siempre intentamos ayudar a los alumnos Da igual que sea un campeonato Lo que intentas es que él Que los alumnos no se sientan mal Al acabar el campeonato Que sea una experiencia Que ganen, pierdan Que ganen el mejor Si es lo que interesa O sea, que ganen el que mejor Le salga en ese momento Y el que sea el mejor El que tenga más conocimientos Más aptitudes Pero luego que ellos Que ninguno se vaya con un mal cuerpo De que no he sido capaz de montarla O se me ha complicado Y la he tenido que dejar a medias Esas cosas Intentamos Al final son campeonatos Pero somos educadores Y hay que cuidar esa parte También es importante Eso también es verdad Bueno Raúl El año que viene El campeonato de España Sí No sé si te va a dar tiempo A preparar algo ¿Cómo lo vais a hacer? Porque te vas a estar trabajando Como decíamos En tu pueblo Allí en Salamanca ¿Cómo vais a organizar? Pues va a ser muy difícil A fin de semana O a ratos Tendré que venir aquí O él allí Va a ser muy difícil Pero bueno Habrá que intentarlo A ver si se puede ganar también Eso te iba a decir Que vamos allá ¿No? Porque tan claro Lo teníamos en el autonómico Así que en el nacional Ya ni te cuento Eso ya es más complicado Bueno Ya hay más nivel ¿Qué es eso? Pero bueno Por intentarlo No se pierde nada Bueno pues felicidades Por esta medalla de oro Vuelve a enseñársela Aquí a Raquel Para despedirnos con ella Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Felicidades Y felicidades Raúl Muchas gracias Igualmente No se pierde nada 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 Gracias por ver el video